¿Cómo que arrugan? Pues que la arruguis. ¿Qué? ¿Cómo la abuela? Está colgando los locadores. Aquesta obra m'ha agradat molt. Ja l'havia vist abans a Rubí quan la van callar i quan l'Aurora em va dir que la feien aquí no m'he pogut assistir. És una obra molt bona, treballa molt bé i el també em recomanava que m'ha anat aquí a Madrid. Doncs aquest paper és com la teva víctima. Mai més tornarà a estar com estava abans. A mi está con la abuela. Tú, sienta-te que yo voy a buscar ahora. Sí, bonita. Sí, bonita. Yo no tu cariba, honestu. Te quiero tanto, pariño. Me ha encantado la obra. Me he reído mucho. Y la verdad que habéis sacado, habéis podido sacar los pequeños detalles de las cosas que te llegan adentro. Es lo bueno, reflexionar sobre ello. Me ha gustado mucho. Yo no l'havia vist mai, y es chulíssima. Es una obra que remol, fa riure, fa plorar, fa... fa moltes sensacions a la vegada. A mi m'ha impressionat molt. Oh, Aisha, Aisha, tan bañada, tan bañada, tan bañada. Bueno, mira, yo espero que te vaya muy bien, la verdad, y que te acuerdes de vez en cuando de nosotros, ¿no? Lo mejor del teatro, ¿no? También para reivindicar lo que representa un centro con sus cosas positivas y negativas. ¡Enhorabuena! ¡Venga, tío, la libertad ya está! ¡Venga, no te metas en líos, eh! ¡Venga, cuídate! Así que vais a ver las moviditas que tenemos en los centros de menores. Es una obra de teatro, entonces tranquilos. Que vengáis. No vais a estar todo el rato riendo porque es un tema serio, pero tampoco vais a estar queriendo cortar las venas. Hombre, porque si no, no vais a gritar. Pero se van a mover emociones. No os vais a quedar indiferentes, que vengáis, ¿vale? Un beso.